Hola, ¿me pones un café? ¿Cómo lo tomas? ¿Si lactosa, de soja, de avena, omega 3, semidesnatada, leche caliente, leche fría? Espera un momento, por favor. La idea de los alimentos funcionales viene ya de lejos. Los japoneses, que fueron los primeros que trabajaron en esto, lo expresaron muy bien. Ellos definieron el concepto de alimentos de uso específico para la salud. Tienen un cometido clarísimo, bien prevenir enfermedades crónicas o bien mejorar o ejercer efectos curativos, efectos terapéuticos en las enfermedades crónicas. Normalmente lo que se hace un alimento es reforzarlo en aquellos productos bioactivos que no contiene de forma natural. A veces también un alimento funcional se diseña retirando de la matriz natural productos que sean antinutrientes o que pudiesen ser inconvenientes. En el momento actual lo más común es pensar en que los alimentos funcionales y los fármacos son complementarios y también en muchos casos sinérgicos. Es decir, yo creo que la idea de asociar medicamento y fármaco está evolucionando. Evoluciona conforme lo hace el conocimiento científico. Y sí que podemos aventurarnos a decir que esa proximidad es cada vez mayor. Que lleguen a sustituirse, pues no lo descarto. En algunos casos diseñar una terapia con alimentos funcionales disminuye la resistencia a tratamientos con fármacos. Están siendo cada vez más conocidos, por ejemplo, tratamientos del cáncer. Hay algunos alimentos funcionales, sobre todo algunos que tienen determinados extractos de plantas, que reducen la resistencia a los tratamientos con quimioterapia. Perdona, ¿te has decidido ya? Porque a las 7 cerramos. Eh, pues... Mira, casi mejor ponme una cerveza. ¿Una cerveza? Sí. Sin gluten, 0-0, con limón, negra... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas! 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 Gracias.